No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir ¿Ligo? Vamos por ahora en el carácter Es verde Por fin llegó Vamos, ya vamos Ahorita regresamos Ya reíces Vengan amigos Mi mamá tiene que abrir con mi vida No Está bien, ya, ya Vamos a ir 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 Atíveaste Vamos a ir Com contacto Me Gracias Hola Voce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Celito! Gracias por ver el video.